Ustedes han visto lo que ha hecho el Consejo en estos últimos años, un Consejo que se ha manejado de manera transparente. Precisamente transparencia es lo que reclama una gran parte de la población en un proceso de evaluación que muchos consideran como la tercera ola de la reforma judicial, una reforma que se inició en 1997, cuando Jorge Subero Iza sustituyó a Néstor Contín Aibar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Catorce años después, en el 2011, la segunda ola de la reforma judicial se llevó a Subero Iza, sustituido por Mariano Germán Mejía, quien junto a otros 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia aplican para ser sometidos a evaluación y, dependiendo de los resultados, podrían continuar o salir del alto tribunal. Con un Consejo Nacional de la Magistratura controlado por el PLD, surgen las dudas y cuestionamientos sobre la imparcialidad de un proceso de evaluación donde miembros de la oposición política consideran que algunos consejeros deben inhibirse alegando que no pueden evaluarse a sí mismo. Y además de que él es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y no debe evaluarse a sí mismo. Aquí hay una ficción de independencia de poderes, pero aquí hay un solo poder en la República Dominicana que se expresa a través del presidente de la República, el que lo decide todo, juega a todas las bases, el Conejo Buc. Es una justicia que ha ido perdiendo credibilidad y ha perdido su independencia. Y por tanto, expresiones de diferentes índoles son notorias que se den alrededor de una justicia que requiere de cambio. Para los analistas del Poder Judicial, en cada ola de las reformas judiciales que se iniciaron en 1997, cada etapa ha traído consigo sus aportes. Sin embargo, escándalos como la fuga de Quirinito, el caso a Huilda Reyes, cancelación de jueces por alegada venta de sentencias, Odebrecht, Tres Brazos, Los Tucanos y otros expedientes donde se ha denunciado impunidad, prestan credibilidad a un Poder Judicial que está a la puerta de una nueva reforma. Impunidad y corrupción en la justicia fue el argumento de un grupo de siete miembros del FALFO que aprovechando las celebraciones del Día del Poder Judicial, burlaron la seguridad del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes y lanzaron funda de excrementos contra el portal del edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público. Con esa inusual forma de protesta, los falpistas embarraron de heces fecales la tercera ola de la reforma judicial en marcha con la evaluación del 75% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Me puedo ir con la paz que produce saber que en todo momento todas mis decisiones me puedo tomar con la idea de justicia y de servicios de la mano. Bueno, son actos como ustedes pudieron observar, un acto vandálico. Tras una maratónica audiencia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, ya están en libertad Robinson Morillo, Juan Martínez, Jennifer Germosén, Ángela Baez, Cristian Jiménez, Richard Hernández y Gabriel Sánchez, quienes pasarán a la historia como el grupo de los siete que le echaron mierda a la justicia. Para Proceso, Francisco Javier. Esto no va a terminar ahora.